Cruz Azul tuvo un 20-21 de ensueño al romper una sequía de casi 24 años sin poder ganar un título de la Liga MX, en un torneo donde mostró superioridad y consiguió su novena corona del balompié mexicano. El nivel que dejó la máquina este año es muy elevado y nos está quedando de brazos cruzados, ya que es el equipo que mejor se está reforzando de cara al clausura 2022, pues ya tienen sus filas a su primer refuerzo, al goleador del Puebla Cristian Tabó, quien llegó como compra definitiva y un contrato de 3 años. Varios hombres importantes suenan para llegar a la noria, Carlos Rodríguez de Monterrey, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga de Chivas ya están a un paso del conjunto celeste, mientras que también buscan hacerse de los servicios de Eric Lira de Pumas y Cristian Pavón de Boca Juniors. La máquina dio a conocer su interés por Cristian Pavón, pero el jugador aún tiene seis meses más de contrato, por lo que la directiva de Boca Juniors estaría dispuesta a escuchar ofertas por el delantero. Mientras también se espera que el mediocampista Eric Lira llegue a un acuerdo de contrato antes de concluir la semana. Recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.